Porque empezaremos con esa bala de plata que los demócratas tienen guardada. Por un lado, estaría esa moción de censura que estaría condicionado a que el sudoku político de Sánchez cayera. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que el PNV le dejara de apoyar. Si el PNV le deja de apoyar y apoyar esa moción de censura, pasaría. Y ojo, que el PNV en breve va a pagar su tradición muy cara y le van a echar de las instituciones vascas. Pero es más, atención, amigos, que las comisiones de investigación a los jueces que Sánchez está haciendo en el Parlamento y la amenaza directamente, como hemos dicho, de Junts de meter a la cárcel o actuar con el Código Penal por aquellos jueces que no quieran ir a esas comisiones, ojo, que ningún juez puede ser emplazado por ninguna comisión para justificar su proceder jurisdiccional. Atención, eso lo dice la ley española. Pero ha dicho Junts que hay que ir a por los jueces. Y esto, amigos, esta actuación contra los jueces, esas comisiones contra los jueces, ya ha puesto la voz de alerta en Europa. Y Europa sí ha dicho ya abiertamente, tarde o temprano se va a acabar con la amnistía. Tarde o temprano se va a acabar con la amnistía. ¿Y por qué, amigos? Primero, porque la amnistía de Sánchez va acarreada con la destrucción del Estado de Derecho. Es inconstitucional, hay tres motivos. Se va a llenar de cuestiones prejudiciales y, sobre todo, amigos, pues el lawfare directamente destroza el Estado de Derecho y los tratados de la Unión. Ojo, que lo que pasó el otro día ya ha despertado todas las alarmas. Ya hay eurodiputados que han dicho que el Parlamento Europeo va a parar directamente la amnistía. Ya hay eurodiputados que dicen que se va a hacer una comisión de investigación de amnistía. Y, ojo, que es que la amnistía no tendría cabida en el derecho de la Unión, ni por un lado ni por otro. ¿Por qué? Porque los principios básicos del derecho de la Unión, que justifican el Estado de Derecho, directamente son triturados. Pero, ojo, que además esa amnistía estaría también dando cabida o liberando a aquellos que han cometido delitos de corrupción, de malversación. Y ahí también tiene competencias la Unión Europea. En consecuencia, ¿qué es lo que está pasando con todo esto, amigos? Lo que está pasando es que a Sánchez, poco a poco, se le va a caer este castillo de naipes, al igual que se derrite un azucarillo. ¿Por qué? Porque es imposible mantenerse en el poder de esta forma. Sánchez, ahora, por un lado, sigue avanzando con sus socios, les empieza a mandar mondas. Pero, cuando veamos que la amnistía directamente se paraliza en el tiempo, que la amnistía tarda más del tiempo debido a salir en el Congreso de Diputados. Ojo, que también le ha dicho al PSOE que, como enmiendas, es que es republicana en Sijuns, hasta el Tribunal Constitucional de Pumpido diría que es anticonstitucional. Ojo, hasta qué punto está la cosa. Pero luego entraría en el Senado. Y luego, amigos, en Europa estarían actuando directamente. Y ojo a que Von der Leyen, la protectora de Sánchez, la protectora de Sánchez tiene los días contados. Von der Leyen, en junio, se va de Europa. Y la amnistía, en junio, todavía no estaría aprobada. Y ahí Sánchez, amigos, estaría desnudo, estaría huérfano y sería ya la Unión Europea en bloque, con los principales partidos a la cabeza, la capturía contra Pedro Sánchez. Por lo tanto, amigos, a Sánchez se le puede acabar el cuento antes de lo que ustedes pensaban. Antes de lo que él pensaba. Hay que continuar con las movilizaciones, con las actuaciones en los parlamentos y en el Senado. Hay que continuar con la presión y hay que continuar con la presión también en Europa. Porque de esta forma, seguramente, amigos, que tendremos a Sánchez más antes fuera de España y de la Moncloa, de lo que nadie se hubiera pensado. Porque cuando no empiece a cumplir lo que ha pedido, sobre todo Junts, el apoyo de Sánchez desaparecerá. Y los días del sátrapa serán una mala pesadilla para todos nosotros. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.